Ese machismo en la cancillería tiene que acabarse, desde el pacto critican a Leiva. La pela entre el canciller Álvaro Leiva y la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica, Marta Lucía Zamora, desató una serie de críticas al ministro de Relaciones Exteriores por el maltrato en el que incurrió contra la abogada del Estado y se le exigió que dé explicaciones. Una de esas voces salió desde la misma coalición petrista. En efecto, la senadora Jael Quiroga, del Pacto Histórico, aseguró que esos señalamientos en torno a los gritos y mal tono de Leiva no son nuevos. Siento mi protesta por ese trato de gritos, y no es la primera vez del canciller. Lo tengo que decir. De manera que ese machismo en la cancillería tiene que acabarse. Lo cuestionamos y estamos en solidaridad con la doctora Marta Lucía Zamora, aseguró la congresista. Si bien la renuncia a Zamora se le había pedido desde hace más de un mes, según confirmó el presidente Gustavo Petrou, la pelea con Leiva por la frustrada licitación de pasaportes que derivó en los gritos del canciller a la saliente directora precipitó el proceso. En todo caso, el trato dado por el ministro fue rechazado. Me uno a que venga el canciller y pueda despejar y esclarecer las situaciones, agregó la congresista del Pacto Histórico. La Fiscalía, en todo caso, se encuentra investigando si hubo o no irregularidades en este proceso licitatorio de pasaportes que se cayó, por decisión directa de Petrou, y tiene al país a de portas de enfrentar una demanda por más de 117 mil millones. La Fiscalía